¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos, ya que el equipo de la América se enfrenta al Filadelfia en las semifinales de la CONCACAF. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que el equipo de la América vencerá al Filadelfia y avanzará hasta la gran final de la CONCACAMPIONS. Amigos, quince hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, únicamente va por televisión de paga. Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido, crack, quédate hasta el final de este video. No olvides dejar tu buen like y también, ¿por qué no? Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que el ciudad o país es que apoyas a las águilas de la América. Si comentas, te mandaré un saludo en mi próximo video. Y bueno amigos, el Estadio Azteca abre sus puertas la noche de este jueves 12 de agosto, cuando el equipo de la América busque aprovechar su localea y reciba al equipo de Filadelfia. Amigos, este partido dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y por un lado amigos, tenemos al equipo de la América, las águilas, llegan a este partido después de un inicio de temporada bastante buena en la Liga MX, mostrando un nivel bastante bueno. Y es que después de tres partidos, ganó dos y empató uno. El equipo de la América para este compromiso podrán contar con los seleccionados que fueron llevados a Tokio 2020. Tal es el caso de Memo Choa, Jorge Sánchez, Sebastián Córdoba y Henry Martín. Ahora amigos, las águilas buscarán el triunfo ante el equipo de Filadelfia. Y bueno amigos, el partido de semifinal entre América y Filadelfia, podrá seguirlo por la señal en vivo de Fox Sports y también va por Fox Sports 2. Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports o Fox Sports 2. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video.